Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Arrancamos hoy hablando en 360 del plan de choque que el presidente Santos presentó para solucionar los problemas de Bogotá. El plan tendrá cuatro frentes prioritarios, seguridad, movilidad, salud y vivienda. ¿Qué propuso el presidente Santos para Bogotá y por qué Gustavo Petro dice que no hay nada nuevo? Debate hoy en 360. Y en nuestro segundo bloque hablaremos de ese reconocimiento de las FARC al haber reconocido que han asesinado los policías en Nariño y justificaron el acto justamente por una operación militar de alta persecución. Los policías además habrían sido torturados porque las FARC no respetan el derecho internacional humanitario. Es una de las grandes preguntas a pesar de estar negociando con el gobierno Santos un proceso de paz en La Habana. Hoy debate en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto, qué placer darle la bienvenida hoy en 360 al senador Luis Carlos Avellaneda, a Dagoberto Charri y a Ricardo Galán. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Don Hassan, buenas noches. Qué gusto. Senador Avellaneda, tiempo que no lo veía. Qué gusto verlo por acá de nuevo. Muchas gracias. Vamos con Bogotá. ¿Cómo ve ese plan de choque? Es un plan de choque, es una estrategia nueva, eso ya venía funcionando. ¿Cómo lo ve usted? Es el plan de la Bogotá humana. No hay nada nuevo. Lo escuché muy atentamente al señor presidente de la república esta mañana, de manera que no encuentro absolutamente nada novedoso, nada que pueda ser calificado como plan de choque. Como ese programa de la Bogotá humana es un programa muy bueno y el señor presidente de la república decidió tomarse por asalto la ciudad de Bogotá, tomársela por la vía de facto en un golpe de estado de carácter distrital. Pues yo creo que el oportunismo político hay que calificárselo como en 100 o en 10. ¿Electoral 1 a 10? En 10. ¿Usted hizo oportunismo? Oportunismo, una gran oportunidad aprovechada por el presidente de la república para perfilar todo el tema de su reelección. Ricardo, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es igual o al contrario Bogotá, sumida en una crisis, llega alguien y dice hay que tomar medidas? ¿O esto es más de lo mismo? ¿O esto ya estaba en curso? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decía mi abuela. Y es que plan de choque no es, porque sí, lo que dice el senador es cierto, casi todo eso ya estaba contemplado en el plan de desarrollo de la Bogotá humana. Algunas de esas estrategias ya se estaban implementando. ¿Pero ya la platica? Ese es el problema. Digamos, eso está así. Lo que quedó evidente hoy es que las relaciones entre el gobierno nacional y el gobierno distrital evidentemente no eran buenas, como no lo eran entre el alcalde y el comandante de la policía. Es como las grandes novedades del día, donde yo lo vería así. ¿Por qué lo digo? Porque una vez no está el alcalde Petro, el gobierno nacional toma decisiones muy rápido y hay dos cosas que llaman la atención. Uno, el cambio de política de no vender agua en bloque. El alcalde Petro no vendía agua en bloque. ¿No lo dejaban? El alcalde Pardo decide que sí. Y el alcalde Petro y el gobierno, el ministerio de vivienda tuvieron una discusión muy grande sobre dónde ubicar los planes de vivienda gratuita. El gobierno nacional lo quería hacer en USME, el alcalde Petro lo quería hacer en el centro de Bogotá para aprovechar la estructura de servicios. La decisión que toman hoy es que es en USME. Pero digamos, hay decisiones, pero si uno independientemente si está de acuerdo, no como en la manera como asume el alcalde Pardo, pues hay un alcalde. Y ese alcalde está tomando decisiones, punto. Lo mismo pasa con la policía. La policía, por lo que se vio hoy, no tenía unas buenas relaciones con el alcalde. Con el nuevo alcalde pareciera que sí las tiene. Hay unos nuevos agentes que van a estar en el Transmilenio. Y hay unas medidas como el helicóptero que va a ayudar a controlar el tráfico, etcétera, etcétera. Digamos, que de bueno tiene que se empantanó la ciudad. Dijo en Twitter, si el plan de choque era tomar nuestros programas de movilidad y seguridad, ¿no era mejor plan respetar la democracia de la alcaldía? ¿Era en ese contexto? Dagoberto Charri, ¿cómo es el plan de choque del presidente? Bueno, ese plan de choque no lo es tanto. En el 2014, Bogotá ha tenido el mayor presupuesto de su historia. 14.7 billones. De manera que las posibilidades de desarrollo y de inversión eran abundantes, eran excelentes, eran extraordinarias. Había un problema de financiación. Y entonces hoy vemos que retomando en la planeación que hizo el Bogotá Humano, el que hablara el doctor Petro, le ha inyectado pequeñas sumas, por ejemplo, para rehabilitar los hospitales. 13.500 millones de pesos y para la infraestructura de la salud. Pero ya estaba proyectado y estaba preestablecido. Faltaba que llegaran los hospitales. A ver, pero los críticos del alcalde Gustavo Petro decían, es que aquí no se ejecutaba. Aquí no se ejecutaba, no se ejecutaba. Habían errores en la ejecución. Vamos a ver, porque esto fue lo que dijo el señor presidente Juan Manuel Santos hoy cuando presentó el plan de choque, punto por punto. Veamos, por ejemplo, lo que dijo sobre los temas importantes. Seguridad. Tema de la seguridad. ¿Qué planteó el presidente Santos? A ver, ya lo vamos a ver. Y lo debatimos inmediatamente. ¿Qué nos produjo eso? Se van a crear unos cuadrantes móviles que se van a concentrar en 75 barrios que están ya identificados como los barrios más inseguros de la capital. Dijo además el presidente Santos públicamente que él tiene un interés muy especial por la capital del país. Él es de origen bogotano y su gobierno desde hace tiempo tiene esa serie de proyectos de interés en Bogotá. Bogotá está asumida en una crisis profunda. Eso es innegable. Ahora, hay una primera vuelta presidencial. Hay unos intereses electorales. ¿Ese interés por Bogotá es un interés como ciudad o es un interés electoral? Y ahí sí soy muy puntual en su opinión. O las dos confluyen. ¿Qué pasa en este momento? Si el interés del presidente fuera un interés de ciudad. Había hecho cosas durante el momento en que el alcalde Petro estaba ejerciendo sus funciones. Le han tocado con otro alcalde. Habría colocado el billón de pesos. El presidente habría colocado el billón de pesos adicional que anuncia hoy. Habría mandado más policías para la ciudad como los había solicitado el alcalde. Luego, lo que es evidente es que si bien hoy yo no puedo decir que el presidente de la república estaba en el complot contra Bogotá, si de una u otra manera lo estaba coadyuando a través de omisiones en una doble de relaciones con la ciudad de Bogotá. Ahora, sobre el tema de seguridad que usted acaba de tocar, ¿qué quiere decir? La ciudad de Bogotá ha bajado, por ejemplo, su tasa de homicidios. La tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años. La ciudad de Bogotá tiene un plan, en su plan de desarrollo, un tema de convivencia ciudadana muy importante, que ya está, ya ha empezado en ejecución. El tema de bomberos, el tema de la atención en la línea 123, el tema del desarme en la ciudad de Bogotá, que ha sido tan importante y que lleva a una discusión de política nacional sobre el monopolio de las armas solamente en cabeza del Estado. Esas son todas políticas importantes. El programa 75-100, o el plan 75-100, es un programa que ha diseñado, eso no hay nada nuevo en el presidente de la República en el día de hoy. Tal vez, como lo decía el doctor Ricardo, yo de novedoso encuentro un helicóptero para la ciudad de Bogotá para mirar el tema del tráfico. La ciudad de Bogotá, importante, eso y lo de los 300 policías adicionales. Ojalá lleguen, porque la ciudad está necesitando, pero ojalá, como lo decía Manolito Salazar, que conoce muy bien los problemas de la ciudad, ojalá no lo metan por el norte y no lo saquen por el sur. Está diciendo, o Claudia López, y lo ha dicho durante todo el día, además en prensa, en medios, la senadora electa, Santos y Vargas se están robando por derecha la alcaldía de Bogotá y no fueron capaces de ganarse en las urnas. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Es un tema electoral? ¿Es un tema de la importancia estratégica de Bogotá meterle ahorita los dientes a Bogotá? ¿Es decir, hay que sacar a Bogotá adelante pensando en la primera vuelta presidencial o es otra cosa? Doctor Alberto Charri. A ver, hubo un complot contra Bogotá, en el gobierno nacional, por ejemplo, en materia de vivienda, se reactiva un programa de 10 mil viviendas gratis, que impidió el ministro respectivo, a partir del doctor Vargas Lleras, que se dieran los dineros, se paralizó el proceso y le achacaron la responsabilidad al alcalde de la ciudad. Ahora hay otro proyecto que van a poner a funcionar, de vivienda de interés social, que también lo paralizó el gobierno central, por manera que no se habían hecho las obras porque no se giraron los dineros respectivos. Pero una cosa que quiero aclarar, habla el presidente de la seguridad y que hay que ponerle cámaras digitales para poder examinar las conductas corruptas. Aquí hay 382 cámaras. Bueno, bueno, pues igual. En París, que tiene igual población que Colombia, hay 40 mil cámaras. Eso demuestra que son simplemente promesas que no le llegan al sentido común. Bueno, pues en esa proporción no sirve, pero a ver, llegar a decir, como le está diciendo Claudia López, que es que se robaron por derecho a la alcaldía, ¿llegan hasta allá? No, porque la decisión de destituir al alcalde Petro no es del gobierno, sino de un organismo independiente que es la Procuraduría. Ahora, a mí me parece que a veces nos enredamos en unas discusiones simpáticas. Hoy están criticando al gobierno nacional que el alcalde Pardo desde el primer día dijo que se iba a aplicar la política de la Bogotá Humana, que él le llevaba a plan de gobierno, que él le iba a estar ahí un día, tres o cinco, que no sabía cuánto. Y lo que está haciendo es aplicar la política de la Bogotá Humana y le están criticando por hacer eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Están aplicando la política de la Bogotá Humana. Ahora, lo de los 75 barrios es una política que sale de un estudio serio hecho por la Secretaría de Gobierno del Distrito. Así es. Son escogieron, hicieron un estudio profundo. El presidente está haciendo lo que prometió entonces. Pues sí, yo no creo que es porque estamos en esa discusión. Me parece que los bogotanos ciudadanos, y a pie nosotros, ustedes y nosotros, ¿para qué peleamos si nos están dando gusto? Nos están empezando a solucionar los problemas. ¿Con cuáles soluciones? ¿Con las que tenía el alcalde Petro? ¿Qué dice usted? No, yo creo que por ahí podemos empezar a encontrar unas conclusiones buenas. Volvemos al comienzo de su pregunta. ¿Blan de choque? No, ningún plan de choque. El presidente ha hecho un copy-paste del programa de la Bogotá. Entonces, tiene razón el exalcalde de Gustavo Petro cuando dice que era mejor respetado. Pero al presidente de la República le falta interés para decirle a la ciudadanía que ese programa es el programa del alcalde mayor de Bogotá y que ese es un programa bueno. Pero el alcalde Petro Pardo lo dijo desde el primer día. Eso tenía que decirlo. Pero lo podía hacer, lo podía hacer, porque es importante, senador. Lo puede hacer sin esa parte el presupuesto. Es que seamos realistas. Acá se necesita que el gobierno nacional desembolse una gran cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero está ahora disponible. Están diciendo, listo. Pero eso lo explico esta mañana, ministro Cárdenas, el ministro de Hacienda, muy claro. El millón de pesos, en realidad, es para cuatro años. Bueno, pero... Que es para la troncal de la... Si le entendí bien, es para la troncal de la avenida Boyacá, la reparación que se necesita de la avenida Caracas, de la troncal de la Caracas y la ampliación de la autopista norte hasta el final del... Al límite del distrito. Hasta los límites del distrito. O sea que eso no es un millón que están sacando hoy, pues tampoco... ¿Y eso lo van a hacer en lo que queda de periodo? No, él lo dijo, el ministro lo dijo, son cuatro años. Son cuatro años. Ahora, una promesa electoral. Que hay un veneno electoral ahí, pero por supuesto. Veneno electoral, exacto también. Claro que sí, pero ¿y qué esperamos? Si es que tenemos un presidente candidato. No lo podía ejecutar eso mismo Gustavo Petro, no lo podía... Pues no tenía el millón. No tenía el millón. No tenía garantizado el millón. Digamos que ahora está garantizado por lo menos públicamente estar al compromiso. No sé si algún día lo miren, pero ya están comprometidos. Pero Hassan, déjame... ¿Por qué no me... Póngalo. Déjame intervenir en el tema del asalto a la ciudad de Bogotá. Yo sí... Yo gozo en el Congreso de la República de ser un hombre mesurado. Pero yo sí creo que aquí hubo un golpe de Estado. ¿Por parte del gobierno? Del gobierno, del gobierno nacional. El gobierno nacional encontró una muy buena oportunidad que se la dio el Procurador General de la Nación. Empiezo por decir que la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años para Gustavo Petro es una sanción que un día, tarde o temprano, se va a demostrar que es una sanción ilegal. Que es producto de un abuso de poder, ¿verdad? Un abuso de poder por parte del señor Procurador General de la Nación. Y que en materia de la inhabilidad de la afectación de los derechos políticos del alcalde... ¿Quién se va a... Lo hizo contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, ya vimos lo que pasó. Una convención que nosotros debemos respetar, porque hace parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 93 de la Carta Política. Pero el presidente no lo hizo, senador. El presidente tenía, tenía en este caso, que decir, hombre, nosotros somos suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, como tenemos un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para suspender la sanción disciplinaria impuesta por el Procurador, el presidente de la República, conforme a la tradición colombiana y conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que dice la Corte que las decisiones de la Comisión Interamericana en esta materia son vinculantes, es decir, obligatorias para los jefes de Estado, ahí. Por eso nosotros hablamos de un golpe de Estado. Senador, tengo que ir a una pausa, pero cuénteme esto en cinco segundos, porque tengo que ir a la pausa obligatoria. Con eso que usted me está diciendo, en esa argumentación, Rafael Pardo, en su opinión, ¿se queda cuánto tiempo en la alcaldía, como alcalde encargado? Se pueden quedar muy poquitos días, porque Gustavo Petro va a ser restablecido a través de una acción de tutela o va a ser restablecido directamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la pausa y ya les hago la misma pregunta. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Cuatro aspectos fueron definidos como críticos en la capital del país por el gobierno nacional. Después de la reunión con su gabinete, el presidente Santos anunció la intervención en estos frentes. Seguridad, movilidad, vivienda y salud. Seguridad. El jefe de Estado señaló que uno de los principales problemas en Bogotá ha sido la falta de comunicación entre el gobierno distrital y la policía. Se van a destinar 300 policías adicionales para la seguridad en el Transmilenio. Se van a crear unos cuadrantes móviles que se van a concentrar en 75 barrios que están ya identificados como los barrios más inseguros de la capital. Además, se instalarán más cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad. Se destinará un billón de pesos más para la construcción de Transmilenio por la avenida Boyacá, además de millonarios recursos para el mejoramiento de la malla vial. Se van a arreglar el sistema y arreglar las condiciones en que se está desarrollando el sistema de Transmilenio. La rehabilitación de la troncal de la Caracas. Se va a ampliar la estación de Transmilenio y se va a extender el servicio para todos los habitantes de Soacha. Se va también a ampliar varias de las estaciones que hoy existen. Se va a hacer la construcción de tres metrocables, incluyendo el que se había dispuesto en Soacha, en Cazucá. Santos además reiteró su compromiso de inversión en el 70% de la construcción del metro. Vivienda. El gobierno nacional había asegurado que uno de los puntos más críticos de la capital era la falta de iniciativa para la entrega de viviendas de interés prioritario. Se va a reactivar un proyecto muy importante de 10 mil viviendas en Usme, un proyecto que estaba paralizado. Se van a duplicar los cupos de vivienda de interés prioritario, los que están destinados a los ingresos, a las personas con ingresos entre uno y dos salarios mínimos. Además, se autorizará la venta de agua de Bogotá a Cundinamarca. Salud. El gobierno anunció la entrega de otros 161 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura hospitalaria de la capital. Se han dispuesto 135 mil millones de pesos para el saneamiento financiero de los 14 hospitales más importantes que hoy están en una situación financiera muy difícil. Además, el gobierno analizó temas como atención a víctimas, primera infancia, educación, recolección de basuras, plan de ordenamiento territorial y suministro energético. Estamos a 360 punto por punto, plan por un plan. Ricardo, ¿cuánto tiempo se queda Rafael Parto? A mí me parece muy aventurado oponerse con eso porque hay muchas cosas que pueden alterar esos plazos. Las tutelas de las que habla el senador, si hay terna o no hay terna, finalmente el alcalde Petro decidió que se iban a presentar una terna. Entonces, ahí habría que escoger un alcalde de esa terna mientras hay elección y viene la elección. O sea, es incierto. Yo creo que no deberíamos preocuparnos por eso. Deberíamos preocuparnos por la continuidad de las políticas. Es que ni siquiera son las personas lo importante sino las políticas. ¿Pero es la continuidad de las políticas o es la ejecución de esas políticas? Pues, a Petro siempre lo ha criticado en algunos casos con algo de justicia y en algunos casos injustamente por la falta de ejecución de sus políticas. O sea, yo no he visto críticas así sólidas que no les guste el programa de gobierno de Petro. Lo que le han criticado siempre es como la identitud para la ejecución de las políticas. Así que si ahora lo que mejora es la ejecución, pues, bienvenido. En este caso, lo que necesita Bogotá, ya hay unas propuestas fijas, las hemos visto punto por punto. Tema de movilidad, por ejemplo, es un tema puntual, un tema estratégico. Ya hasta el alcalde encargado de Bogotá, Rafael Pardo, ha dicho hoy que consideraría estudiar la posibilidad del pico y placa otra vez todo el día. Estamos en una ruta de dos pasos adelante, tres para atrás. Se toman unas medidas y ahora se van a tomar otras. ¿Cómo viste el proceso que se está viviendo en Bogotá? Todo lo dicho por el presidente en el día de hoy estaba acordado en el plan de desarrollo de Bogotá. No, porque Ricardo lo ha dicho, es en Bogotá humana, ¿no? Pues eso fue el compromiso. Pero se quedó corto porque las sumas son insignificantes. Por ejemplo, hace el metrocable Soacha-Cazucá, pero no habla el del Simón Bolívar, que es tan importante como el anterior, porque para eso no hay dinero. Pero necesitaba justificar la aparición de un alcalde luego del golpe de mano que le echó mano a alguien. ¿Usted también estaba acuento con el senador Beñalda? Totalmente identificado porque se violentó precisas designaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Primero, porque se violó el artículo 93 y el 94, y los pactos internacionales, que son ley de la República, digo mal, son constitución nacional. Pero ese es un control de convencionalidad que no de constitucionalidad. Y el pleito ante la Comisión Interamericana y la Corte se lo gana Petro. De esto no le quepa ninguna duda. ¿En cuánto tiempo? El tiempo es largo. ¿Largo es meses o años? Pueden ser meses, meses, años no, porque como abandonaron el debate, desertaron de la contienda por falta de argumentos, llenó de razonamientos a los miembros de la Comisión y luego, por supuesto, de la Convención, porque no dieron la cara con argumentos nuevos, sino que dejaron el espacio en la carencia absoluta de motivaciones de tipo constitucional y convencional. Dentro de la alianza progresista han dicho también que hay intromisión del jefe del Estado en los temas de Bogotá. ¿Es intromisión o es un deber? Es decir, evidentemente hay un alcalde, pero Bogotá necesita presupuesto del gobierno nacional. Entonces, ¿es una intromisión pensar en planes para Bogotá desde la Casa de Nariño o eso es una parte fundamental y clave en este momento, senador? Bueno, digamos que yo sí, yo lo dije esta mañana, que me quedaba muy preocupado con la intervención del señor Presidente de la República. Él designó a una persona como encargada, un ministro suyo. ¿No ha tenido por qué el señor Presidente de la República salir en un gobierno de comunicación? Eso me pareció una salida meramente electoral. Si el señor Presidente de la República designó a una persona para que estuviera encargado de la ciudad de Bogotá, pues déjelo a él, que gobierne, déjelo a él, que actúe, conforme al tema de la autonomía de las entidades territoriales. Eso se llama autonomía. Entonces, yo sí veo aquí una clara e indebida intromisión del señor Presidente de la República en los asuntos de la ciudad de Bogotá. Lo que no se niega, por supuesto, el tema de la colaboración que debe existir entre autoridades nacionales, departamentales y municipales. Pero no hacerlo a través de una intervención como la que hizo hoy el señor Presidente de la República. ¿Por qué no habló Rafael Barrio? ¿Por qué habló...? Es lo mismo que hizo cuando Samuel Moreno. Es que la memoria nuestra es de corta... Selectiva, selectiva. Cuando hubo que reemplazar al alcalde Samuel Moreno, la encargada fue la ministra María Fernanda Campos. Y Santos hizo el mismo choque que hizo ahora. Salió con ella, prometieron cosas, fueron a algunos barrios. O sea, es como su manera de hacer las cosas. Ahora, uno no le puede criticar al presidente que no se mete, que no se interesa en Bogotá, y criticarlo cuando se interesa en Bogotá. O lo criticamos por una cosa o por la otra, pero... En este momento, Bogotá, como han dicho muchos analistas, expertos, es clave para ganar las presidenciales. Es decir, Bogotá estaba en manos del pueblo democrático y de la izquierda. Ahora, en estas elecciones parlamentarias, el centro democrático se quedó con curules muy importantes. Ese es el problema, ¿no? O sea, o no es el problema, es la señal que mandó la ciudad. La ciudad viene de tres periodos seguidos de alcaldes de izquierda. No le fue bien a la izquierda con la administración de la ciudad, hay que admitirlo. Salvo lo de Lucho Garzón, que no es precisamente una maravilla, pero digamos, ahí no hubo escándalos. Hay una labor grande, pero pues está el escándalo de Samuel, está la pelea del alcalde Petro. ¿Cuál fue la señal que mandó Bogotá en las elecciones parlamentarias? Pareciera que se pasó al otro extremo, a la derecha, porque le dio todo el favoritismo al centro democrático, al partido conservador y en alguna medida al partido de la U. Entonces, digamos, supongo que sonaron las alarmas en una campaña presidencial de ver que no ganaron Bogotá. Hay que ver dónde ha perdido el presidente Santos con Uribe su duelo, en Bogotá y en Antioquia. Los dos centros de votación más grandes del país. Entonces hay que entender que hay que tratar de defender la reelección y es un presidente en campaña. No nos engañemos con eso, estábamos con un presidente en campaña. Punto primero, es una salida eminentemente política, no económica ni social, la del presidente. Pero lo que está diciendo son propuestas de tema social. Claro, pero formaban parte de un componente que había elaborado el distrito con el mayor presupuesto que le ha deparado la historia. Punto uno. Punto dos, no hablo de cosas de fondo. ¿Dónde habló hoy, por ejemplo, del tranvía ligero de Bogotá? Y del problema de los buses del SID. Mientras se está hablando, estamos viendo en pantalla uno de los Twitter que puso el alcalde, exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ahí está. Los televidentes lo pueden ir leyendo frente. Es decir, tampoco vimos nosotros que nos hablara de la financiación del metro, que es el viejo sueño de esta ciudad bogotana. Se quedó en las pequeñas cosas, que es 135 mil millones para los hospitales y 160 mil. Eso es que tiene que asumir inmediatamente el distrito, porque están al borde del cierre de los hospitales. Hablar del metro para un presidente no tiene gracia, porque es que la ley lo obliga. Eso ni este presidente ni ninguno puede decir que es mucha gracia que le entreguen el 70% de la financiación del metro a una ciudad. Es que lo tienen que hacer. Por ley. Todo lo de hoy es por ley de la República. Eso no es una gracia, eso es una obligación. Lo de los 135 mil millones de pesos que son de platas de cuentas maestras en salud es producto también de una ley del Congreso. Claro, toda ley. Nada es gratuito, nada es nuevo. Incluso es una ley criticada por nosotros, porque la intención del gobierno nacional es pagar con esas platas de cuentas maestras la deuda de las EPS. Cuando es una plata que deberíamos estar destinando de manera directa a los hospitales para mejoramiento de su infraestructura, para el mejoramiento tecnológico, es decir, para mejor prestación. Pero no pagarle la deuda a las EPS. Ese es un punto inmoral, porque las EPS aquí en Colombia se convirtieron en unas organizaciones para robarse la plata de la salud de los colombianos. Un punto que no quiero dejar pasar de largo, nos queda menos de minuto y medio. Ricardo, también dijo Claudia López lo siguiente, y es un tema que vale la pena debatirlo. Dice, no hay garantías electorales para competir cuando el presidente controla Estado, Fiscalía, Contraloría, Congreso y ahora se roba Bogotá. ¿Cómo ve usted esas posiciones? A ver, ¿estamos llegando a ese escenario? En ninguna parte donde hay reelección hay equilibrio. Llames, Estados Unidos, el país que quieran, aquí en los vecinos que todos tienen ahora reelección. En todas partes los presidentes tienen la ventaja. ¿Por qué? Pues son gobierno, tienen el manejo de los medios, tienen el manejo de la plata, la pauta publicitaria, las decisiones. Así que eso sí, no nos... ¿Qué dice usted? Para concluir este primer bloque, porque vamos a hablar luego... Aquí no se inventamos una ley de garantías que no lo es. ...a estos procesos eleccionarios de Bogotá. Pero déjeme hacerle una anotación. No se habló del problema de las basuras hoy, que es el problema vital si tienen derecho los capitaneros a administrar la recolección de las basuras. O sea, lo seguimos a los particulares, para que se enriquezcan ellos. Es el presidente el que tiene en sus manos. Hay que abrir licitaciones. ¿Qué más? Eso tenía que encargarse hoy los que van a justificar su aparición en el gobierno. No, el alcalde perdó a eso. Es que, pese a su muy buena orientación, Hassan, el tiempo para este tema de Bogotá, que es tan... ¡Qué inmenso! ...tan inmenso. Llevamos meses hablando del alcalde Gustavo, que es muy corto. Le propongo que ahora ya nos cortemos un poquitico más al otro tema y que sigamos hablando de Bogotá. Mire, vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos 360, senador. Le voy a dar la oportunidad de que concluyose también este tema sobre Bogotá. ¿Ustedes creen que hay garantías? ¿O no hay garantías? No, no, no hay garantías. Yo creo que aquí está cuestionada la democracia en Colombia. Yo creo que alrededor de todo el pasado proceso electoral, el país debería hacer unas grandes reflexiones. Porque vamos a terminar con un Estado democrático fallido. La gran corrupción, la gran cantidad de plata que se movió en estas elecciones. El nivel de abstención, el nivel de voto en blanco subió. No, los votos nulos. Es decir, todo lleva a que los congresistas han sido elegidos por un reducido número de colombianos. Y eso cuestiona el tema de la democracia. Entendiendo que la democracia es un gobierno del pueblo, del, del pueblo. Debería ser también para el pueblo y por el pueblo. Pero hay unos grandes cuestionamientos. Pero a esto se le suma este tema del golpe de Estado, en lo que hemos coincido con el maestro Dagoberto Charri. Que yo lo veo supremamente grave. Aquí se pregunta, ¿qué debería haber hecho el presidente de la República? En derecho, el presidente de la República ha debido acatar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como era la tradición colombiana. Es decir, no aplico la decisión del Procurador General de Naciones. Aplico el bloque de constitucionalidad. Y le doy primacía con una legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esperarse, y esperarse, y esperarse, es que es distinto el caso, son distintos los casos, y distintos los tribunales. Y además, además permitir al presidente de la República que hubiéramos entrado en un proceso de revocatoria. ¿Qué sería abril? En abril. Para que los derechos políticos sean afectados directamente por el pueblo. El pueblo era el que debía decir si revocaba a Petro o no lo revocaba. Eso es lo que se estila en una democracia. Y ese es como el gran centro de atención hoy. Que va a llevar a una profunda reforma a un rediseño de la Procuraduría General de la Nación. Pero déjeme decirle algo más. Y con eso termino. Estoy supremamente preocupado. Porque creo que el sendero de la vía de hecho del presidente de la República está continuando hoy. ¿Por qué lo digo? Conforme a la ley 1475, la última reforma política, el presidente de la República tenía dos días, a partir de la vacancia de Gustavo Petro, tenía dos días para pedirle a progresistas, más exactamente, a los inscriptores de la candidatura de Gustavo Petro, la terna. ¿Y no la pidieron? Y no la pidió. Hasta hoy no la había pedido. ¿Son cuántos días después de dos días para presentarla? Para contestar una pregunta que tú te habías hecho acá, yo sí me temo mucho que el presidente de la República se va a quedar con la Alcaldía Mayor de Bogotá. No solamente por las elecciones presidenciales, sino que se va a quedar, como ya lo hicieron, contralegen con la Alcaldía de la Ciudad de Cali. Es decir, no llamaría tampoco a elecciones atípicas. No llamaría a elecciones atípicas. Y se quedaría Rafael Pardoz al final. Eso es lo que yo estoy viendo, por la omisión en el cumplimiento de la ley por parte del presidente de la República, respecto de haber hecho la petición de Terna, que te repito, tenía dos días. A partir del día miércoles se le vencieron el viernes. Y hoy martes, siguiente día hábil, todavía no el presidente de la República. Vamos a cambiar de tema. Y para cambiar de tema vamos a ver extractos de un comunicado. Veamos ese comunicado. Las FARC-EP. Lamentamos la trágica muerte del mayor Germán Méndez Pavón y el patrullero Edilmer Muyos Ortiz de la Policía Nacional, en hechos sucedidos en el área rural de Tumaco, en el departamento de Nariño, al tiempo que hacemos llegar nuestra voz de aliento a sus familiares y compañeros. Sin tiempo para comunicar su situación a sus superiores, los milicianos que los conducían, acosados por media docena de helicópteros artillados y múltiples patrullas, se vieron obligados a proceder contra ellos, cuidándose de no emplear sus armas de fuego por razones de seguridad. Este es el comunicado de las FARC, un comunicado que ha causado, por supuesto, diversas reacciones. Ricardo, ¿cómo usted se comunica? Yo todavía no resuelvo el siguiente dilema que tengo para entender el tema. O son muy torpes o son muy inteligentes. Y me explico. Muy torpes porque hoy la indignación nacional le está generando al gobierno una presión muy grande frente a la mesa de negociación. Pero muy inteligentes también porque es que esa misma indignación puede hacernos convencer de que definitivamente se necesita el proceso de paz para que no sigan pasando barbaridades como esa, y entonces terminemos todos apoyando cualquier cosa que aprueben en la mesa de negociación. Entonces todavía no resuelvo ahí si las FARC son muy torpes o son muy inteligentes, y lo que nos quieren es poner a punta de sangre y de barbaridades y atrocidades como esas del lado de la paz. Decir que lamentan los hechos, voces de aliento a los familiares. Estos señores fueron asesinados de la manera más brutal. Degollado a uno. No usaron armamento y tiros de gracia supuestamente para no hacer ruido. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, ahí hay un equívoco por parte de ellos. Al finismo le agregan la imbecilidad. Condolencias a los parientes por la muerte del mayor y del otro funcionario policial. Eso no tiene sentido. Lo que no han caído en cuenta ellos, los que están en La Habana, en el goce pagano, es que hay una coautoría mediata que condena a los medios y a los superiores que determinan el nacimiento del crimen. Eso ya se volvió punto común a partir de Carlos Robson en el derecho penal moderno. A ver, pero ¿eso qué quiere decir? Le voy a contar lo siguiente. Ya le voy a decir qué es lo que quiere decir. Que ellos creen que están por encima de la sindicación. Y entonces van a pretender entregar a los tres autores. Ellos son de coautoría inmediata. Ellos tienen aparatos organizados de poder. Ellos dieron las instrucciones. Todos terminan procesados y condenados. Pero digamos la realidad. Los señores que están sentados en La Habana, ninguno de ellos va a querer ir a la cárcel jamás. Porque si no, no estarían allá sentados. Este caso es un caso de, como dicen algunos críticos del proceso, pues esas son las reglas de juego. Las reglas de juego fueron negociar en medio del conflicto. Y estamos expuestos a que pase esto. ¿Esa es la realidad? ¿Pueden seguir pasando estos hechos de esta manera tan brutal, tan macabra, y sencillamente hay que sentirse sentados en la mesa, seguir plantados en la mesa, y seguir negociando en esa mesa? ¿Eso es lo que toca hacer? No, frente a un crimen vitando, infando, inefando, como el que estamos comentando, pues el país nacional está sobresaltado. Que ellos, que son los determinadores últimos de esta actitud delincuencial, puedan salir bien librados y entrar a gozar del parlamento. Pero fíjese, doctor Charri, que a nadie se le... Ni siquiera a Álvaro Uribe, ni siquiera a Álvaro Uribe se le ocurre decir hay que se paren de la mesa. Fíjese. ¿Qué bueno es que? Es que es difícil entender lo que pasa con la sociedad, porque más barbaridad que tener encadenados 10 años a unos policías en unos campos de concentración. Este nos conmueve por el momento, porque estamos en un proceso de paz, y por el descaro y el cinismo con el cual lo admiten. Pero fíjese que ni siquiera a Álvaro Uribe hoy se le ocurre decir para irse de la mesa. Ya su candidato presidencial hoy pidió un comunicado. Pero no pidió que se pararan de la mesa. O sea, poco a poco nos vamos convenciendo de que hay que quedarse en la mesa a lo que cueste. Senadora Avellaneda, ¿usted cómo ve el escenario? Un escenario complicado, donde hay mucha indignación, donde por supuesto hay unos actores que están en La Habana, donde se está negociando un proceso de paz, pero la gran pregunta es, ¿dónde queda el derecho internacional humanitario? ¿Dónde queda? Porque estamos en medio de una negociación de un proceso de paz. Y es claro que el gobierno aceptó unas reglas de juego donde se está en conflicto. Aquí no hay esas hostilidades. Pero no hay que respetar el derecho internacional humanitario. Yo sí creo que hay que respetar ese derecho internacional humanitario. Ese derecho hay que respetarlo en medio de la guerra. Luego aquí hay unas violaciones. A lanza. Ahora, el asesinar a un mayor de la policía de esa forma y degollar a un sargento o a un suboficial de esa manera y salir mediáticamente a decir que es que la persecución era muy fuerte. A ver, ¿qué esperaban? Que las fuerzas militares estuvieran... No, no, no. Las fuerzas militares no actuaron. Que esos pobres muchachos se estaban encartados porque los estaban persiguiendo y les tocó matarlos. ¿Qué hacían? Nada de eso tiene sentido. Pero ese es el tema. ¿Para dónde van con un comunicado como ese? ¿Cuál es el efecto político que quieren conseguir en la mesa? Porque ya estos muchachos, infortunadamente, están fallecidos. Pero en el contexto de la negociación, cuando uno se atreve a escribir un comunicado de esos, con ese nivel de cinismo, a sabiendas de que el país... Es que parecía provocar el país. Querer provocarlo. Es que mire, aquí lo está diciendo a Goberto Charri, que es uno de los penalistas más reconocidos de este país. En el tema fundamental y es el siguiente. Aquí estamos hablando de derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad, por los cuales hay un gran debate nacional si estos señores al final pueden ir al Congreso o no, ocupar cargos públicos. Ha sido claro el gobierno colombiano en explicar si todos estos hechos que están ocurriendo, no que ocurrieron antes, que están ocurriendo hoy y que pueden ocurrir mañana, eso va a quedar perdonado, eso va a quedar cerrado, sencillamente podemos seguir... La FARC puede seguir matando militares y policías como le dé la gana, de la manera más brutal y salvaje, y sencillamente cuando se firme la paz, pues, señores, hay que tragarse el sapo. Esa es la realidad, ¿el gobierno ha sido claro frente a eso? No ha sido claro el gobierno sobre eso. Punto primero, hay que respetar el derecho internacional humanitario. Punto primero. Punto dos, Los crímenes de guerra los puede conocer la Corte Penal Internacional, o Convenio de Roma el 17 de julio de 1998. Si los dispensan de los crímenes, interviene la Corte, porque a partir del 2009, recuperó el derecho a juzgarlos. Antes había un acuerdo con Pastrana y con el presidente Álvaro Uribe para que no fueran ajusticiados. Eso venció, hoy tiene plenitud de competencia. Y si los amnistían o los indultan, sin resolver el problema de las víctimas, interviene la Corte Penal y los condena inexorablemente por delitos de guerra. Senador, le devuelvo usted la palabra, porque el escenario, vuelvo y digo, es un escenario muy complicado. ¿Usted cree que el gobierno ha sido claro frente a esto que está ocurriendo? Es decir, si mañana o pasada mañana se encuentran dos o tres policías degollados, asesinados, vilmente y cruelmente bajo estas circunstancias por miembros de las FARC, ¿eso queda en borrón y cuenta nueva? Yo no creo. Digamos que, Hazal, usted sabe que yo he sido oposición al gobierno del presidente Santos, pero en el tema de paz yo no le he hecho oposición. En el tema de paz empecé acompañando al gobierno nacional en la ley de víctimas. Me parece que es una ley importante que tiene crisis. Ojalá un día hagamos un debate acá sobre esa ley de víctimas. Lo acompañé en el marco constitucional para la paz, en el mal denominado referendo por la paz. Lo sigo acompañando en este tema de paz. El gobierno decidió, como usted ya bien lo dijo, negociar en medio del conflicto. Y cuando uno negocia en medio del conflicto se espera todo este tipo de desinflaciones. Han ocurrido en el pasado. Van a seguir ocurriendo en el futuro. El gobierno tomó esa decisión. La FARC le propusieron que hubiera una tregua. Que hubiera un cese temporal del conflicto mientras estaban en la negociación. El gobierno dijo que no. El gobierno también tendrá sus razones. Porque en ocasiones anteriores cuando se le hubieron procesos de paz, las treguas que se habían planteado fueron violadas. en parte uno no le asiste. Yo creo que aquí hay dos grandes caminos para conseguir la paz. La paz de los sepulcros eliminando al otro que no creo que conduzca a una paz estable y duradera porque de ahí siempre queda una semilla de violencia en el odio y el rencor que queda. O lo que está ahorita. El proceso de negociación. O un proceso de negociación. Yo prefiero el proceso de negociación. Vamos a la pausa y le devuelvo la palabra. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. 360. Hay un tema que no se puede dejar de lado también y es las diversas reacciones desde el componente político a Roberto Charly. Oscar Iván Zuluagua ha dicho que denunciará a las FARC ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ven ustedes? A ver. Bueno, es la obligación de él por razón de su posicionamiento político. Pero las mismas Fuerzas Armadas hoy dicen que esta denuncia con motivo de este terrible y echecrable crimen es la número 171. 171. Que hemos formulado ante las Cortes Internacionales y no ha pasado nada. Esto tiene un componente adicional para buscar la paz. Es que esa cifra es bien importante. Esto, es decir, esto no es una vez, no es dos veces. No es un caso excepcional. Esto es más de 100 veces. Bueno, más de 100 veces que se ha ido a instancias internacionales y se ha hecho la denuncia. Aquí se inventó y se constitucionalizó la forma penal transicional que se sale de los moldes reconocidos para buscar decisiones sancionatorias distintas a la prisión intramural. Se podrán hacer cosas similares y allá es donde tiene que avanzarse. Pero lo que sí es claro a nivel internacional es que este derecho que es subsidiario opera cuando el Estado es incapaz de sancionar. Y si van a amnistiar o a indultar o a traer al Congreso a personas que cometieron delitos de lesa humanidad o delitos de guerra, entonces puede intervenir la Corte Penal Internacional que no es la Corte de la Haya. Sí, no es la Corte Internacional de Justicia ni tampoco es la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero también es un tribunal que es muy cuestionado justamente porque en el tema de condenas tiene muy pocas. Muy pocas, en primer lugar porque es muy joven y en segundo lugar porque es el único tribunal del mundo que se creó después de los hechos. Los otros son anteriores, es antes porque los van creando los ganadores de la guerra. Esto ha cambiado mucho. Ya hay condenados varios jefes de Estado. Por ejemplo, el del Sudán. Ese está condenado y está huyendo porque van los países que no firmaron. Omar al-Bashir. Omar al-Bashir. Omar al-Bashir. Israel y China nunca firman los acuerdos que comprometen a favor de los derechos humanos. ¿Qué va a pasar, Ricardo, en este escenario? Y también se lo pregunto, senadora Avellaneda. Estamos en la recta final y en las conclusiones. ¿Esto va a seguir pasando? Pues no es lo mismo que los otros 170 casos. Nada. ¿Y por qué no se ha... Pasa la indignación? Pasa mañana y hay otro escándalo. Hay otro titular de prensa. Se extrae un avión o tiembla más allá de cinco puntos grados o se roban una plata del Transmilenio y se nos olvida el tema. Es lo que pasa en Colombia. ¿Ese es el escenario, senador? Así de triste. Mientras firmemos un acuerdo de paz, creo que sí. Pero yo sí, como dije, yo soy amigo de eso y creo que en un marco de justicia transicional nos va a tocar por buscar los grandes frutos de la paz que son inconmensurables ceder un poco de justicia como se estila decir en la justicia transicional a cambio de esos bienes. Por supuesto que delitos de lesa humanidad van a seguir juzgados o en el país o tendrán que ser juzgados por fuera en la Corte Federal Internacional como lo ha dicho el maestro de la Gobernación. Pero si los perdonamos como sociedad pues no hay justicia en ningún lado. Es una decisión que toma el país. Sí, aquí habrá que esperar qué decide el Congreso, cuáles son las leyes de naturaleza estatutaria que van a desarrollar el marco constitucional de este nuevo Congreso. Si se firma el proceso, si se firma la paz, si se firma en La Habana, si hay un acuerdo en La Habana, el Congreso tendrá en seguida... El presidente ha dicho que aspira que para final de este año, por lo menos en lo que va de este año, se haya firmado. Ojalá sea así. Se haya firmado. Ojalá sea así. Ahora con este bombardeo que le han hecho a la democracia por parte del presidente, yo me imagino a los señores de La Habana diciendo, bueno, y nuestro derecho a participar en política por la vida democrática se ve cuestionado. ¿Ya? Ricardo, si tenemos que dar conclusiones, se ha debatido mucho durante las últimas semanas el tema de Buenaventura, de Tumaco, lo que está pasando, estos asesinatos, estos crímenes fueron cometidos en esa zona, en Tumaco. El tema fundamental es el abandono que se encuentra esa región del país que provoca que este tipo de derechos se estén desarrollando de esa forma. No, el tema fundamental es un tema del cual ningún candidato presidencial quiere hablar y pareciera que el país tampoco y es la denegación de justicia y la politización de la justicia que hay en Colombia. Es urgente que la sociedad colombiana se interese en el tema de exigir una justicia pronta y cumplida para todos en igualdad de condiciones. Es que no hay justicia en Colombia y mire, injusticias con el alcalde mayor de Bogotá, injusticias con... Es impresionante la dejación de justicia y cómo los fallos judiciales van más ajustados a la política del momento y la coyuntura que a una verdad de la administración de justicia. El país lo que tiene es que tomarse en serio ese tema. Ningún candidato presidencial habla de eso y tampoco los periodistas le estamos exigiendo que nos expliquen injusticia cuándo, injusticia qué, qué están pensando. Conclusiones, conclusiones. Todo esto implica que hay que hacer una inmensa reforma política y jurisdiccional en Colombia. Pero no se puede hacer a través del Congreso Nacional. Constituyente, entonces. Tiene que ser una Asamblea Nacional constituyente. Por una sola razón, Hassan, porque nos han dicho aquí que siempre habrá un recurso ordinario que es la nulidad y el restablecimiento del derecho. Con eso pudieron sacar a Petro, los señores magistrados del Consejo de Estado. Pues resulta que esto está dicho desde la tutela 100 de 1994. El otro medio debe ser tan importante y tan trascendente como la acción de tutela. Y si no lo es, la tutela se vuelve absolutamente necesario, eficiente y eficaz. Habrá que recurrir a ella para poder resolver el conflicto de los derechos fundamentales. Ahí está la posición. Senador, deme sus conclusiones en menos de un minuto. Pues Gustavo Petro está diciendo en su último discurso en la Plaza de Bolívar. Dijo que aquí había que convocar una Asamblea constituyente. Ya son varios actores los que están hablando de una constituyente. Entonces ya hay mucha gente. Habrá que mirar qué se revisa de la constitución de 1991. Yo creo que se requiere una reforma política, se requiere una profunda reforma a la justicia como lo sugería de los congresistas si se dan ese lapo. No, yo no creo. Se intentó darse pero buscando ciertas gabelas para los mismos congresistas con la reforma a la justicia. Y no tocaba el fondo. Porque para mí el fondo es que el Congreso está produciendo una cantidad de leyes en materia de justicia pero no busca los recursos. Entonces es como si nada. Se aplastó el Código General del Proceso. El Código General del Proceso. Todos los temas de oralidad se han venido aplastando. No hay los recursos suficientes. Para mí era un tema presupuestal. Y esa reforma a la justicia terminaba quitándole presupuesto a la rama jurisdiccional en lugar de dar presupuesto y aumentar la autonomía de la rama jurisdiccional. Bueno, estas son las posiciones. Ricardo Galán como siempre un verdadero placer. Dagoberto Cherrey, gracias también. Honor. Y senadora Villaneda, gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Las citas de nuevo mañana a la misma hora 8 p.m. Y recuerden, a petición de ustedes doble repetición de 360 esta noche a las 11 y 30 de la noche y a la 1 de la madrugada. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.